¡Hey! Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Raktor. En este caso nos encontramos en el sorteo por el especial 1500 suscriptores, que bueno, iba a terminar el 16 de julio, pero como vi que justo se pusieron las rebajas de Steam, digo, bueno, voy a agarrar y en vez de sortear, voy a aprovechar las rebajas, y en vez de sortear una copia, voy a sortear dos. Entonces, por eso es que lo corté al 7, bueno, ahora el sorteo lo estoy haciendo el 6, el 6 de julio, no el 7, y esto es porque mañana me vacuno, o sea, hoy es 6 de julio, ¿no? Mañana 7, no voy a poder subir el video porque me voy a vacunar contra el COVID, y como es muy probable que termine en cama, porque sé que justo es la AstraZeneca, y sé que te hace doler el brazo y demás, seguramente me queda acostado y no haga nada, más que nada para descansar. Entonces, es por eso que quiero hacerlo hoy, un día antes, y dejarlo programado para que se suba el 7, que es el día que ustedes lo van a estar viendo, ¿no? Antes que nada, antes de hacer el sorteo, quiero agradecerles mucho, porque la verdad, yo dije, tenía 1580 suscriptores, y les dije, a ver si llegamos a los 1600 antes del 16 de julio, y estamos a día 6, y tenemos 1620 suscriptores, o sea, increíble, no sabía que iba a subir tan rápido el número, la verdad que el canal está creciendo cada mes a un ritmo increíble, aproximadamente cada mes se suscriben unas 90, unas 90 a 100 personas, que no puede parecer mucho para otros, pero para mí es un montonazo, yo no lo puedo creer, así que nada, por eso estoy muy activo en el canal, la verdad que ver que ustedes le dan me gusta a los videos, que la gente se suscribe, como les dije, el 97% de la gente que mira mis videos no está suscrita, pero bueno, viendo que la cantidad de suscriptores va subiendo, que cuando entra un video tiene likes, que tiene comentarios agradeciéndome, o preguntas, que veo que el grupo de Discord también sube, la verdad que eso me motiva muchísimo, así que por eso es que estoy muy activo en el canal, y bueno, estoy haciendo varios videos, tengo aproximadamente 15 videos grabados, que bueno, están programados, se van a ir subiendo con el tiempo, obviamente, pero bueno, como ven estoy activo todo el día, estoy grabando varios videos y dejándolos para tener muchas cosas, variedad, no solo Minecraft, sino también el tema de videojuegos, de cómo hacer sus propios juegos, y demás. Pero bueno, vamos con el sorteo, así no los entretengo más, nada, era para agradecerles eso, y el juego, como ya les dije, iba a ser Terraria, este juego de aquí, que no lo jugué mucho, realmente debo tener una hora registrada, pero ya lo conocía, sé que es muy bueno, de hecho Steam tiene extremadamente positivas, por algo es, sé que es un muy buen juego, y les había dicho que sorteaba este, porque no pude conseguir Minecraft, o sea, la Store de Microsoft, no me dejaba comprar un código de Minecraft, pero encontré una página que sí me deja, así que seguramente voy a ver cuando pueda comprar un código de Minecraft para Windows 10, es decir, para la tienda de Microsoft de Windows 10, que es la versión que yo utilizo, y sé que mucha gente también, y tal vez más adelante haga un sorteo y se los traiga, les sortí ese código, porque bueno, me gustaría también darles Minecraft. Pero bueno, vamos con el sorteo, voy a usar esta página que se llama Sorteados, bueno, me preguntaron por qué no lo hago en directo y lo estoy grabando, no es por el tema de hacer trampa, obviamente a mí no me gusta eso, a mí me gusta que el sorteo sea como tal, no hago mucho, bueno, de hecho es el primero este, pero no está arreglado ni nada, lo grabo por el tema de que, bueno, mucha gente ya lo sabe, que mi internet es muy inestable y no puedo grabar, o sea, puedo hacer un directo capaz por el celular, pero ya habrán visto que se ve más o menos feo, o sea, se ve a 4.20, por ahí, 4.80, pero bueno, por el tema de internet, ¿no? Y si encima tengo que transmitir la pantalla, no, directamente no puedo, así que es por eso que no hago directos, me encantaría, ya les digo, me encantaría ser directos, pero bueno, el tema de internet, y más que mi ciudad no es una capital, si es que, si no que es medio un pueblo, tampoco es que llega a mucha velocidad, ¿no? Tenemos, todos tenemos 6 megas acá, de hecho toda la gente que yo conozco, incluido yo, tenemos 6 megas de internet, o sea, nada, anda bien para jugar, pero no anda bien para transmitir directos ni nada, y bueno, por eso lo estoy haciendo en video. Pero bueno, como ven, acá están todas las personas que comentaron, ¿no? Puse los nicks, y el número de premios, que iba a ser uno, bueno, ahora son dos, dos copias van a salir, y bueno, y mucha gente me puso de que, Raktor, mira, yo te sigo en Instagram, pero no te sigo en Twitter, porque no tengo, y yo te sigo en Twitter, pero no en Instagram, porque no tengo, o yo te sigo en uno, pero, y te comento el video, pero no tengo Discord, y no uso Discord, puedo participar, y sí, al final lo que hice fue agarrar, y la gente que comentó el video, directamente ya estaba participando, así que si ustedes comentaron el video, pero, comentaron el video, pero no pudieron seguirme en Twitter o en Instagram, no se preocupen que con solo comentar el video ya están en la lista, ¿sí? Así que por eso no se preocupen, y bueno, vamos a sortear, es la primera vez que uso la página, así que supongo que nada más con sortear aquí ya va a funcionar, ¿no? Así que bueno, mucha suerte a todos, si no salen ganadores no se preocupen, porque más adelante voy a hacer más sorteos, así que por eso no se preocupen. Bueno, vamos, a ver qué sale, resultados del sorteo, acá sale, el puesto 1 salió Jairtec5, y el puesto 2 salió, bueno, qué lindo nombre, ¿no? Salió, no sé si es I-O-O-O-A-D-Z-F-Z-X-I-O, la verdad que me encanta tu nick, no lo puedo pronunciar, I-O-A-D-R-R-R-R. Bueno, eso, felicidades a los dos que ganaron, me voy a poner en contacto ya mismo, un día antes, les voy a mandar un mensaje, a ver si me contestan, me tienen que agregar a Steam, y agregándome a Steam, Directamente yo lo que hago es enviarle como amigo Les mando como Una tarjetita Y lo que hacen ustedes es darle a aceptar Y de esa manera ya están reclamando el juego Y les queda para siempre en su biblioteca Si no me responden Por eso lo hago un día antes también Si no me responden Para dentro de 24 horas aproximadamente Voy a tener que agarrar y lo voy a sortear de nuevo Con toda la gente esta, así que no se preocupen Si no sale alguien, uno de estos dos No me responde, vuelvo a enviar Vuelvo a sortearlo y se lo mando a otra persona Pero bueno, felicidades A los dos ganadores Y nos vemos en el próximo video Y cuando salga video, sorteo No se, nos vemos en el próximo Un saludo y hasta luego Gracias por todo No se, nos vemos en el próximo video No se, nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.